Chiripa Le cuento que nos les escapamos de Chiripa, pero no dejamos la maña, familia. Vea, esa cachilapa ya está, pero buenísimo, ¿no? Claro, familia, esa cachilapa está buena y está bien gorda, ¿no? ¿Cierto? Claro, ahí está el billete, ahí está el billete. Vamos, familia, vamos, vamos. Vamos a ver. Una de las perolatas, ya estuve, la ruchela. Celta, celta de Cobra 1. Siga, siga. Mandante, para informarle, tengo información por aquí, que al parecer unos cachilapieja están por aquí cerca atacando una ganadería de leche. Listo, listo, venga hasta la vecina. Tierra, comandante, vuelve para allá. Siga, siga. Siga, siga. Comandante, informarle en la novedad. Al parecer unos cachilapieja están por aquí cerca atacando una ganadería de la leche. No sé si vamos y los esteamos un momentico. Quizás atrapemos esos bandidos de una buena vez. De una. Eso hay que ir, porque más no hay que darle papaya para nada. Vamos a ver. Así es, jefe. Pegámosle de inmediato. Hola, familia, moracho. Ya tengo la cachilapa aquí abarrada, familia. Ya, ya, ya. Ya, ya voy, familia. Ya voy, yo voy a dejar el coño. Pero, ya, ya, ya. Tenemos que esta cachilapa esta gorda, familia. Ya, ya, cojala. ¡Cójala, familia, cojala! ¡Cójala, familia, cojala eso! ¡Cójala! ¡Cójala! ¡Los tenemos! Nacho, lo tenemos Parece que lleguemos a uno Allá hay uno tirado Quiero calibrar el otro De donde está yendo Déjalo, que seguro es suficiente Bueno, comandante Boca abajo, boca abajo Mano atrás Sí, comandante Esto acá es un animal bien grande Yo creo que hay que soltarlo Y llevemos este bandido al calabozo Para ver si pagamos Y con este nos canta donde encontramos el otro Eje, nos canta porque nos canta donde está el otro No les voy a decir nada No les voy a decir nada